Quería comentarles que la situación que hoy estamos viviendo, este cambio político, no es solamente cambio de relato, sino también cambio de construcción regional, cambio de construcción mundial. Realmente, este gobierno nos está llevando a un extremo al cual vamos a claramente tratar de deshacer desde la perspectiva argentina lo que es, por ejemplo, la construcción de la Patria Grande. La designación de la canciller, que no sé si ustedes saben, es una persona de tremenda importancia en el contexto del proceso de globalización porque ella viene del programa Mundial de Alimentos, una estructura que en sí misma es un Estado, tiene decenas de aviones, centenares de camiones, decenas de barcos que funcionan por todo el mundo, planteando sus políticas, su propia historia en función de los diferentes puntos de conflicto y de ambuna en el mundo, producida por el propio imperio. De ese punto de vista, compañeros, quería plantearme la realidad de lo que significa hoy la presencia del gobierno de Macri en el contexto de la Patria Grande. Obviamente comenzó a plantear los problemas que en Venezuela, que ahora se van a ir extendiendo a otros territorios, puntualmente Bolivia, puntualmente Ecuador, sin desconocer lo que está pasando también en Brasil. Por lo tanto, compañeros, creo que tenemos que plantearnos como dos grandes temas. Claramente el gobierno de Macri nos va a intentar llevar a meternos nuevamente, como en la época de los 90, en el proceso de globalización. No se lee inusual que en menos de 12 meses tuviésemos soldados argentinos en alguno de los frentes de combate del imperio. Esto es muy posible, más en función de quién es su canciller. Hoy en día una persona que conoce claramente la geopolítica con mucha profundización y apego. De ese punto de vista, también tenemos que pensar que la situación después del domingo pasado en Venezuela no es una situación que en nuestro territorio, territorio de paz, se vaya a realmente conducir un proceso de desarrollo democrático. Claramente la mayoría en la Asamblea Nacional de la oposición de la derecha venezolana va a producir profundos problemas en la democracia del poder popular de Venezuela. De ese punto de vista, yo quería plantearle a la Asamblea de Carta Abierta que tenemos que estar preparados a realmente funcionar a lo largo del verano, por lo menos no separarnos hasta marzo, sino tratar de tener unas asambleas en el mes de enero y febrero. Y sobre todo, quería invitarlos a que empecemos a tratar de involucrarnos en la militancia para proteger realmente en este contexto de lo regional los avances logrados en la construcción de la patria grande de la UNASUR. Nosotros estamos desarrollando en el mes de febrero al cual invitamos una marcha ciudadana por Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia durante tres semanas, en cual realmente nosotros vamos a constituir en cada una de estas naciones mesas ciudadanas por la integración sudamericana para empezar a trabajar en hilar una estructura de militancia popular que realmente permita de alguna manera, si no reemplazar, por lo menos dar oposición a los gobiernos de derecha que se ve que se están abalanzando sobre la región. Ahora, en este contexto, creo que tenemos que trabajar con dos consignas fundamentales y para nosotros primero que quería traer aquí en función de lo que es la geopolítica hoy el tema de la guerra está presente claramente con mayor fuerza y cada vez con mayor fuerza va a estar presente en la región. Por lo tanto, estamos proponiendo desarrollar en el mes de mayo, invitamos a carta abierta a una cumbre de los pueblos por la paz, por la vida y por la multilateralidad. Cualquiera de los que ustedes quieran aportar en este proceso, va a haber 12 mesas de trabajo en las cuales vamos a debatir todos los aspectos que hacen en la construcción de lo que es el imperio hasta el tráfico de armas, pasando por el papel de los medios de comunicación. Es decir, vamos a tratar de dar la gran batalla cultural por la patria grande que es el objetivo central de este gobierno en la región. Por lo tanto, están invitados y espero que podamos trabajar juntos en este proceso.